Oh Oh Qué tranza güeros Yo soy Allendary Helovander y este es un gameplay de la edición 106 de los 4 rasos a la rueda de la Infinity La partida es el Binary Snapshot y Mappa Enungation Ahora lo dejo con el audio del juego Asesino Ay por santa Son instantáneos verdad? Si Oh yeah Con gran no me valiendo Ayayay, Marquito, ¿qué te pasa? Blanco, blanco Blanco, blanco Ayay ¡Los! ¡Los! Otra personalidad Otra personalidad, pobrecito Ay no, perate Pony Uy Hay uno, pobrecito Póltela, que se la Pony 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 I Pony ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ahí voy a saltar! ¡Oh, lol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Porquito! ¡Oh, Marquito! ¡Marquito! ¡Me han matado Marquito! ¡Ah! ¡Quedan cinco minutos! ¡Oh! ¡Muerde doble! ¡Ay, suar! ¡Mierde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Karpagane, Karpagane! ¿Quién quiere ser mi Karpagane? ¡Dale, gordo la vida! ¡Bien juego! ¡Lopas! No, es porque me desaparecieron antes, ahora, ni modos Me desaparecieron antes Y bien, eso ha sido todo Si les guste el video, denle por arriba También pueden comentarlo, compartirlo Ahí en los favoritos, aunque también Pueden suscribirse Bien Yo soy Legendary Hellawander Y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!